¿Cómo empezó esa idea? Bueno, tu papá es corredor ¿Pero qué te dijo? Mija, tienes que correr y tienes que ser una campeona ¿Pero qué te dijo? Cuéntanos un poquito Él me dijo Cuando tengo dos años Me dijo que Quieres correr, le dije que sí Y después salimos a Entrenar Campeona, ¿verdad? Claro Pero a los niños, ¿qué les tienes Quiere decir que entrenen Que necesitan mucha disciplina Y que Con sus amigos pueden ir a correr Tal vez entrenar 5 kilómetros 6 kilómetros, ¿cuántos kilómetros tendrían que correr? Yo pues corro 21 kilómetros Y 16 y 10 kilómetros 21, 16 y 10 kilómetros Bueno, felicitaciones ¿Verdad? Gabriel, nos alegramos por ustedes Así que Ahora viene el premio Sí Amigos de Banural, por favor Ustedes tienen una gran sorpresa Y también ya no es tan sorpresa Porque el profesor ya lo dijo, ¿verdad? Por favor vengan acá Y nos hacen el anuncio correspondiente Bueno El micrófono es para ustedes Y ustedes tienen las palabras Gracias, señor alcalde Pues nada más Queremos felicitarte Por ese entusiasmo Que has tenido Y que has demostrado El día de hoy Te queremos animar Para que sigas adelante Porque La niñez Es el futuro De nosotros No el futuro de Guatemala Sino que el futuro Sigue adelante Y pues siempre Te vamos a apoyar Y este es un pequeño presente De Banural Ojalá que te sirva bastante Y muchas felicitaciones Cuando mudas El amigo que te ayuda a crecer